Bueno, voy a hacer una pequeña introducción. Ante todo, gracias a los coordinadores de este networking por habernos dado esta oportunidad. Sé que muchos en la sala conocen ya bastante bien este proyecto de Arqueología Somos Todos, pero bueno, para los que no lo conozcan, quería hacer un pequeño resumen, diciendo solamente que fue un proyecto de divulgación arqueológica que nació desde las instituciones públicas, concretamente de un convenio que existía entre la Gerencia Municipal de Urbanismo y el Área de Arqueología de la Universidad de Córdoba. Un convenio que terminó y entonces, a partir de ese momento, el proyecto de Arqueología Somos Todos fue asumido exclusivamente por la Universidad de Córdoba, que lo ha mantenido gracias al apoyo de instituciones tan importantes como la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Economía y Competitividad, la Fundación Obra Social La Caixa, Casa Árabe, por ejemplo, y también de manera eventual Diputación de Córdoba o el propio ayuntamiento de esta ciudad. Es un proyecto en el que se han realizado en estos años más de 350 actividades de divulgación y que ha alcanzado a unas 20.000 personas. Toda esa labor ha tenido ciertos reconocimientos, tanto a nivel local como nacional e incluso europeo. En este último año se nos ha concedido una mención especial de los Premios Europa Nostra en la categoría de Sensibilización, Formación y Educación. Y como una imagen vale más que mil palabras, nosotros, los de la universidad, que estamos siempre más acostumbrados a conferencias, congresos y demás, en esta ocasión hemos querido elaborar un pequeño vídeo que resume un poco algunas de estas actividades de éxito que hemos tenido y algunas de las nuevas líneas que estamos comenzando a trabajar. Disculpar en esta ocasión la ausencia del profesor Desiderio Bacarizo. Por temas personales no ha podido asistir, pero estará de manera virtual en el vídeo. El carácter innovador del proyecto Arqueología Somos Todos radica fundamentalmente en una nueva forma de entender la disciplina arqueológica con un cierto carácter holístico que nos permite, por un lado, devolver a la sociedad que nos sostiene el conocimiento generado a partir de nuestras investigaciones de los últimos años y desarrolladas actualmente, y, por otro, nos está llevando a reinventarnos ante una coyuntura social, económica, realmente crítica, que exige nuevas fórmulas para nuevos tiempos. Desiderio Bacarizo Desiderio Bacarizo Desiderio Bacarizo Gracias por ver el video. 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 Una responsabilidad colectiva. Porque arqueología somos todos. Muchísimas gracias. Quedamos a su disposición.